Sola, indio Estabas imaginando que yo bailaba pa' ti na' más No, de ti yo ya no quiero na', 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 yo ya no quiero na' Yo ya no quiero na', 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 yo ya no quiero na' Esto ya no es normal, si me insistes te voy a dar, tu medicina no es adictiva, es pecado mortal, fuiste de perdición, la serpiente ya me engañó, oh, esa manzana ya la he probao' yo Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Pero yo he estado notando, que estabas imaginando, que yo bailaba pa' ti na' más No, de ti yo ya no quiero na', yo ya no quiero na' Yo ya no quiero na', yo ya no quiero na', yo ya no quiero na' La noche no todo es real Ten cuidado con la oscuridad Si yo bailo no hay pa' ti no más No de ti yo ya no quiero na' 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 Yo ya no quiero na'